Y en las 12.33 minutos, lo último también nos llega desde el norte de Cauca, donde se vive un ambiente de tensión por choques entre la policía e indígenas, que dejan un patrullero muerto y otros tres heridos. En Caloto está Yanyo Díaz y le preguntamos qué pasa a esta hora. Yanyo, buenas tardes. Buenas tardes. Hay tensión entre los habitantes de aquí, del municipio de Caloto, en el norte del Cauca, y se debe a los disturbios que se presentaron en las últimas horas. Lo que temen los habitantes es que se vuelva a presentar la situación del día de ayer, donde hubo piedra, donde lanzaron gases y también donde se escucharon algunas detonaciones de arma de fuego. Ahí murió uno de los uniformados perteneciente al Escuadrón Móvil Antidisturbios y también otros tres patrulleros resultaron heridos. El patrullero, Huefren Pacheco, de 32 años y miembro del Escuadrón Antimotines, falleció mientras era trasladado a Cali después de resultar herido durante los disturbios, que según la policía fueron protagonizados por la multitud. Donde precisamente por la severidad de la lesión fallece este patrullero. Habitantes del sector dijeron que se vieron afectados por los gases que lanzó la policía contra sus viviendas. Nos toca solamente meternos adentro y tener sus trapos mojados y tapar la boca. El espiroteo fue tremendo porque suje rajo a casa, tatatatatata, no supe porque ya no se ve. Esta es la hacienda La Emperatriz, el escenario de los disturbios que se presentaron en las últimas horas. Según lo que han dicho las autoridades, el uniformado se encontraba aquí sobre la vía cuando recibió el impacto de bala en el pecho y murió siendo trasladado a una clínica en Cali. Desde la misma multitud, nuestros policías fueron objeto de agresiones, particularmente le dispararon con un arma de fuego, posiblemente por francotiradores. Otros tres policías resultaron lesionados durante las protestas. Noticias Caracol intentó hablar con los líderes indígenas, quienes señalaron que las próximas horas se pronunciarán frente al tema. Noticias Caracol